¿Qué opinas de su aventura? Yo opino que va a ser una aventura única, van a pasar por muchos lugares, van a vivir muchas cosas diferentes, yo creo buenas y malas, creo que va a ser algo único en su vida. ¿Y de tu hermano que se va a ir con él, qué es lo que más admiro? De mi hermano admiro su creatividad, su forma de ser, su creatividad, su forma de ser es lo que más admiro. ¿Qué es lo que más admiras de Pato? Lo que más admiro de Pato yo creo es su forma de ser, lo mismo, los dos son unas personas muy imaginativas, que tienen mucho por dar. ¿Algo que le quieras decir? Bueno, yo le quiero decir a él y a mi hermano que lo acompaña, les deseo buena suerte, que la pasen increíble, que conozcan, que se metan, que... Pues que hagan lo que ellos quieran, eso. Yo creo que va a pasar de todo, ¿no? Yo creo que van a vivir muchas, pues eso, muchas aventuras diferentes. ¿Qué vaya a pasar? No sé. Andita, muy buenos días. Último día aquí en Honduras. Este es el lugarcito donde nos quedamos. Ahí más o menos se los había mostrado en un estudio. Oigan, este, ya nos vamos, estamos guardando las cosas, pero tenemos, bueno, personalmente tengo angustia de esta frontera en particular, ya que no se aceptan drones, supuestamente. Ya por ahí medio me he investigado un poquito y si es la cosa complicada, me recomiendan mejor cruzarlo por DHL o por FedEx o algún servicio de paquetería hasta Costa Rica y pues en Nicaragua que no se grabe nada, nada con el drone porque supuestamente está prohibido o no hay acceso. Entonces, no sé si rifarme el tratar de cruzarlo o mejor sí mandarlo y pues no tener nada de material de eso, pero librarme a que me lo quiten o a tener algún inconveniente, algún problema, porque también estaba por ahí viendo que si te lo detectan, no solamente te lo quitan, sino te niegan el acceso. O sea, ese es el problema, que te nieguen el acceso. Yo creo que mejor no nos la jugamos, güey. Sí, güey. La neta. Ni modo, bandita. Mejor lo mandamos a Costa Rica, yo creo. Y luego la otra está también lo del tema del C4 de los días. Esperemos no habernos pasado ya. Ahí tenemos el D4. Según yo todavía nos quedan como dos días, pero pues cruzar la frontera, que no haya ningún inconveniente, llevar el tema del tacho. O sea, creo que son como varios factores como para tener algo más que sume una angustia. Cruzar con la mascota siempre es un tema, ¿no? Cruzar todo el tema del equipo fotográfico, cruzar en vehículo, ¿no? El tema también de lo del C4. Entonces, yo creo que mejor sí lo vamos a... Venga. Entonces vamos rápido, son las 9 de la mañana. Vamos a ir a desayunar, vamos a ir a unas oficinas de DHL, vamos a mandarlo. Y pues nos pegamos ya el trip para Nicaragua. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, bandita hermosa, pues ya andamos aquí en un DHL. Nos vamos a ir por esta opción. Bueno, mira, escucha ahora. Si escucha mi salsa ahora. La verdad es que yo nunca había mandado un paquete a otro lugar. Pero si les soy franco, se me hace una tontería. Me están haciendo caminar. Ya fui a un, ¿cómo decirlo? Una tiendita tipo papelería, como tipo office depot, buscando Durapack. Acá le dicen así al unicel. Porque ellos no tienen mi papel espuma en unicel para los envíos. Y que forzosamente yo tengo que conseguir el papel burbuja o el unicel para poder hacer el envío. ¡Qué locura! Entonces aquí me tienen caminando bajo el sol, tratando de ir y buscar yo esas cosas. O sea, yo creo que como servicio de paquetería tú deberías de tener eso para poder enviarlo. O sea, ¿qué cosa es esa? No me lo tomen a mal. O sea, no es que tenga un inconveniente de hacerlo. Yo camino y lo hago. Pero a ver, si tú vendes un servicio de paquetería, era como para que tú tuvieras tus cosas. O sea, nunca había mandado algo antes. Pero hasta donde yo sé, nada más es mandarlo, pagarlo y que se envíe. Tú no tienes que preocuparte como por estas cosas. Ellos andan donando miles de paquetes siempre. ¿Qué tanto les cuesta tener ellos la materia prima para el cuidado del paquete? Bueno, sí, bandita. Ya tenemos lo del dron. Ahora no habíamos comido, no habíamos ni desayunado. Entonces fuimos por unas baleadotas ya la de despedida. Vean, vean estas cosotas. ¿Es del tamaño de mi mano o más? No mames. Aparte, de verdad, sí anda pesando más de un kilo. O sea, es comida típica de acá. Por lo que tengo entendido... O sea, hay de diferentes carnes, de redes, de pollo. Creo que había de cerdo. Pero trae huevito. Huevo con chorizo, frijoles, crema, quesito, aguacate, plátano, macho, frito. Y no sé qué más, la verdad, pero... Están muy ricos. Es como un burro gigante. Nos lo estamos comiendo aquí porque no nos dejaron entrar con el tacho. Ni modo de dejarlo afuera, solito, mientras comemos. Aquí nos lo echamos. Escribe, chico. Ya de aquí la tirada es movernos. A ver si es cierto. Ya estamos por cruzar la frontera. Vamos a cruzar por la frontera de las manos. Pero lo que me parece extraño es que no ha habido casi ningún señalamiento. Y en real, sí estamos prácticamente aquí como en medio de la nada. La nada más. Está bien bonito. Carretera llena de hoyos. Esta sí estuvo dura. Por un ratote, bache tras bache, tras bache, tras bache. Empieza más fresquito, ¿eh? Está más rico el clima. Ya no está haciendo tanto calor. Pero pues a ver qué onda, ¿no? Porque vean, en teoría aquí está el mapa. Ahí está la frontera. Estaremos como a unos cinco minutos para llegar ahí a la mera línea. Pero no ha habido ningún señalamiento. Está bastante extraño. El tacho va tranquilito. Hace ratito venía jadeando y jadeando por el calor. Nos detuvimos, le dimos agua, que orinara, que se dice. Empezar un poquito. Porque en teoría fueron tres horas de carretera. En teoría eran tres horas de carretera, pero fue un tramote. Como la carretera está en construcción, un tramote en el que estuvimos en pausa. Fácil como una hora y media. Oficialmente, estamos en Nicaragua. La frontera más complicada que hemos cruzado. Muy complicada. Para empezar, tienes que pedir un permiso una semana antes en línea. Y tienes que esperar a una aprobación para poder cruzar. El dron no es aceptado. Es ilegal. Hay mucha gente que lo ha logrado cruzar. Hay muchas personas que no. Nosotros decidimos enviarlo por DHL hasta Costa Rica para no tener ningún problema. Al final del día, tenemos pocos días que estar para Nicaragua debido a lo del C4. Entonces, no quisimos arriesgarnos a que nos lo decomisen o a que no nos dejen entrar por algún problema al tratar de esconderlo. Terminamos llegando aquí a las 5 de la tarde. Como 4 y media, 5 de la tarde. Y vamos saliendo ahorita a 8 y media. Un trámite bastante exhaustivo. Tuvimos que bajar todas las cosas del coche. Abrir maleta por maleta. Revisar pantalón por pantalón. Tuvimos que bajar al tacho. Nos pidieron obviamente sus permisos de vacunación y demás. No hubo ningún problema. Tuvimos que llevar el coche a que lo escanearan por completo. Tuvieron que fumigar el coche. Me hicieron abrir hasta la vela. Le hicieron abrir su máquina de tatuajes. Ahorita lo vas a explicar tú. Pero a mi primo le revisaron tatuaje por tatuaje. ¿Cómo fue? Pues todavía lo sigo procesando. Lógicamente, el que nada debe, nada teme. No sé si realmente lo que hicieron conmigo sea normal. Pero se acercaron dos oficiales completamente de negro. Y me empezaron a preguntar que yo quién era, que me identificara. Les expliqué que venimos juntos desde México, que somos primos. Les demostramos el parentesco y todo. Uno de ellos me ve las manos tatuadas. Ahora sí que no lo puedo ocultar. Y se me quedó viendo la verdad bastante feo. Sentí incómodo. Y me dijeron, a ver, ven conmigo. Y me llevaron a la parte de atrás de un camión. Una parte realmente oscura. Hasta cierto punto sí me sentí muy incómodo. Me estuvieron haciendo preguntas. Que si formo parte de alguna pandilla. Que si soy marero. Que a qué me dedico. Que quién soy. Que mis tatuajes qué. Lo peor es que me hicieron quitarme toda la ropa. Me estuvieron alumbrando con lámparas. Me preguntaron tatuaje por tatuaje. Dónde me lo hice. Cuando me lo hice. Qué significaba. Me hicieron dar vueltas. Hasta la gorra me hicieron quitar. O sea, de playera, pantalones. Todo me quitaron. Me abrieron la cartera. Me revisaron compartimento por compartimento. Mi cangurera. Mi bote de medici. Todo me hicieron abrir. Me tuvieron así que como 15, 20 minutos. Ahora sí que sin ropa. Y separados aparte. Sí, me llevaron realmente a un lugar raro, incómodo, muy oscuro. Hasta atrás de un camión. Entre maleza. Muy raro. Al final me dijeron, ok, perfecto. Están muy padres tus tatuajes. Este es un país muy seguro. No queremos pandilleros. Yo lo entiendo, bandita. Realmente, pues, yo me presté a hacerlo. Porque realmente lo que menos quiero son problemas. Sí me sentí incómodo. O sea, sí estuvo raro. O porque, pues, no sé. Si me hubieran dado una explicación. Oye, mira, queremos revisar tus tatuajes. O no sé. Algo. En un cuarto con buena luz. O con más gente. Pues lo entiendo. Pero no sé. Ahora sí que supongo que así son las cosas aquí. Es un país que está en dictadura. Políticamente, al parecer, está pesado. Entonces, pues, esa fue mi experiencia al cruzar. A Pato le hicieron abrir las cámaras. Este, la vela del parapente. Y la comida del tacho. Creo que hasta la picaron. O no sé. Para ver si no traíamos algo adentro. Pero bueno. Todo un rollo. Estamos adentro. Ya estamos adentro. Y hasta hubo una parte que personalmente me sentí bastante preocupado. Porque me hicieron separarme del tacho. Justo en el momento en el que a Emi se lo llevaron para ver los tatuajes. A mí me hicieron llevar a escanear el coche. Y aparte todas las cosas. Todas las cosas estaban en una mesa. Ya era de noche. Abiertas. Ya éramos como los únicos prácticamente. Porque ahorita son las ocho y media de la noche. Este, todas las cosas sobre una mesa. Todo lo que traíamos en el coche. Tacho lo tenía amarrado ahí en la mesa. Porque nos lo hicieron bajar. Y cuando a Emi se lo llevaron para allá. A mí me hicieron ir a llevar el coche a los rayos X. Que llegas con el coche. Lo estacionas. Te hacen bajarte. Pero está alejado de las cosas. Y le pasan como un arco que escanea completamente el coche. Entonces yo nada más veía a Tacho desde el... Cómo me iba yo alejando poco a poco. Y Tacho ahí amarrado con todas las cosas. Y pues obviamente preocupado por Tacho principalmente. Las cosas también. Y pues yo no sabía cuánto tiempo nos iba a tomar. Nadie estaba cuidando todo eso. Entonces afortunadamente fue rápido. Tacho está acá atrás. Está sin ningún problema. Las cosas no nos faltan nada. Pero la frontera más complicada. Más complicada. Muy tedioso. Muchas vueltas. Muchos pagos. Muchos pagos. Pagos que realmente tenemos entendido. Que algunos de ellos no nos tuvieron que haber hecho. Cobros. Perdón. Pero bueno. Quiero hacer hincapié otra vez. Que estamos hablando de nuestra experiencia. No estamos hablando mal del país. Al contrario. Si tienen un sistema así de radical al entrar. Es por una razón. Las políticas. Nosotros somos extranjeros. Nosotros entramos y respetamos las reglas. Tal cual nos las dicten. Entonces no es queja. Es contar la experiencia. Así tal cual. Para que ustedes. Si van a viajar. Si tienen pensado hacer una ruta de este estilo. Sepan a qué se enfrentan. Y pues nada. Ocho y media. No sabemos dónde nos vamos a quedar. Todavía. Todavía. Vamos a ver si encontramos algo abierto. Para empezar. Porque aquí hay un pueblo. Que se llama Opotal. O sea. Todavía estamos lejos de alguna ciudad de acá. Es un pueblito. La primera opción. Ver si encontramos un hotelito de paso. Segunda opción. Dormir en el coche. Pues bueno. No tenemos recepción en lo absoluto. No tenemos nada de efectivo. Porque nos quedamos sin plata al cruzar. Porque hasta inclusive. Insisto. En lo de los cobros. Pues fueron los cobros. Raro. No lo sé. Pero. Vamos a la deriva. Así es. Es parte de la aventura. Estamos en una carretera totalmente oscura. A ver qué sucede. Tres. Dos. Uno. ¡Vámonos! Bandita hermosa. Primer día en Nicaragua. Ayer ya llegamos algo noche. Terminamos durmiendo ahí en un hotel de paso. Bastante bien. Pero. La misión del día de hoy. Llegar hasta León. Pero antes de eso. Necesitamos pasar a un cajero automático. Y conseguir un chip de celular. Queremos retirar efectivo. Porque ayer nos quedamos sin nada. No sé si acá cobren casetas. No sé si acá requiere el efectivo en algún momento. Pero siempre traer a la mano es bueno. Entonces estamos recorriendo el pueblito de Ocotal. Que es donde nos quedamos anoche. Y ya de aquí hacia León. Vamos a irnos de tour. Ahora sí una agencia nos contactó. Una agencia de viajes. Ya después se las compartiré. Y queremos ir al Cerro Negro. Hacer el sandboarding. Que es como lo más típico de este lugar. Súper bonito. Que aceptan perros al parecer. Y a ver. En una de esas echamos al tacho también. Vamos a estar pocos días acá. Unos tres, cuatro. Yo le calculo aproximadamente. Porque tenemos que cruzar ya a Costa Rica. Debido al tema de migración. Y además de eso. Porque no tengo acá mi dron. Volar el dron acá es ilegal. Inclusive le pregunté a los de la agencia. Si ellos tenían dron para que me echaran la mano en grabarme estando allá. Y me dijeron que no. Que el gobierno se los quitó. Que acá los únicos que tienen legalmente permiso para volar dron. Son aquellos allegados al gobierno. Entonces bandita hermosa. Vamos a recorrer ahorita las callesitas de este pueblito. Y vamos a darle. ¡Vámonos! Objetivo alcanzado bandita. Ya tenemos nuestro chipsito. Al parecer todo Centroamérica. Las dos compañías que más se utilizan es Claro y Tigo. Nosotros hemos estado con Claro. Y la verdad no nos ha fallado. En cuanto al efectivo. La verdad que bonitos billetes acá los de Nicaragua. Nada más tengo de 500, de 200 y de 100. Pero digamos que son un poquito similares a lo de México en cuanto a la textura. Tienen también un área natural protegida. En este caso es el volcán de Momotombo. Y del otro lado pues alguna arquitectura tradicional del país. O más bien como histórica. En este caso es la Catedral de León. Vamos a andar por allá. Este de 200. Vean nada más que bonito. Tiene acá como parte de sus tradiciones y de sus culturas. Debo confesar que yo creo que hasta el momento son los billetes que más me han gustado. Por su diseño, por su cultura, por su historia. En El Salvador, bueno, pues ellos ya usan dólares. Entonces no tienen ninguna moneda. Antes eran los, este, el Colón. Ahora dólares. En Guatemala, pues estaban los quetzales. También muy bonitos, por cierto. Pero estos como que algo me, se sienten diferentes. Pero bueno, vamos para León, ahora sí, a desayunar. A desayunar. ¡Gracias! 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 Andita, ¿cómo están? Muy buenos días. La aventura comenzó hace aproximadamente 20 minutos. Andamos caminando. Andamos por un camino lleno de arena rumbo al volcán Sierra Negra. Pero está todo lleno de arena. Digamos que el cochecito va aguantando. Va bien su paso. Pero se siente como toda la arena va golpeando por abajo del coche. Ahorita les vamos a mostrar unas imágenes del camino. Está complicadón. Por acá nos dijeron que sí, un 4x4 evidentemente es mejor. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos, donde podamos dejar el carro. Y de ahí pues ya movernos un poquito más a pie. ¡Salud a mi hermano! ¡Yacachipa! Bandita hermosa. Y de este lado tenemos a mi hermanazo. Mi hermano, por favor, preséntese con la bandita. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué estamos haciendo aquí? Muy buenos días a todos. Manuel Mejía para servirles. Soy el propietario de Yacachimbatur. Estamos con este grupo maravilloso. Nos encontramos en el volcán muy imponente como lo que es el volcán Cerro Negro. El único volcán en el mundo de rapierena que está activo. Y vamos a realizar lo que es el área de sandboarding. Cinco cráteres, tres en la parte de abajo, tres en la parte de abajo, empezando a caminar sobre material rocoso. ¡Sigan! ¡Será que el video quise! Bandita hermosa, un poquito de información con respecto a este volcán. Este volcán mide aproximadamente unos 700 metros. Esta altura ha ido variando dependiendo con las erupciones que se han hecho a lo largo del tiempo. La última que se registró, que se hizo en este lugar, fue en 1999. Estamos hablando de hace 25 años aproximadamente. O sea, es un volcán muy joven. De hecho, es el segundo volcán más joven de toda Latinoamérica. Después del paricutín que se encuentra en México, en Michoacán. Miren, bandita hermosa, les voy a platicar. Cuando hizo erupción este volcán, hizo tres desprendimientos diferentes. De este lado, podemos observar que fue puro desprendimiento de roca. Al hacer explosión, toda la roca se fue prácticamente de este costado. Después, tenemos de este lado el fondo, se alcanza a ver flujos de lava. El volcán hizo erupción y toda la lava se fue de este lado. Y hacia el lugar que nosotros vamos caminando, que es el otro lado del volcán, fue puro flujo de arena. Aquí, bandita hermosa, ya estamos en la parte de hasta arriba. Nos vamos a poner nuestro trajecito de Minion, con nuestro paleacate. Y unas gafas para que no se meta la tierra a los ojos. ¡Y pa' abajo! ¡Muy bien! A ver, Ricardo, no te me vayas a encimar, que esto no es un pelito, ¿eh? ¡No te me vayas a encargar! ¡Oh! ¡Oh, madre! ¡Ay, mierda! ¡Al la mierda! ¡Esto se te va a saltar! ¡Al la mierda! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Al la mierda! ¡Wow, güey! ¡Wow, wow, wow! Tacho se quedó hasta arriba. ¡Wow! ¡Ahí va corriendo, Tacho! ¡Tacho! ¡Tacho, papito! ¡Van chiquito hasta allá el Tacho, corriendo a máxima velocidad, papito! ¡Vaya que sí me quieres, hermoso! ¡Vaya que sí me quieres, papá! ¡Mira qué rápido va bajando el Tacho! ¡Eso, papito! ¡Eso, papito! ¡Seguro fuiste grabando al cielo, güey! ¡Qué loco estuvo, eh! ¡Sí estuvo muy verga, güey! O sea, fue muy rápido, güey. No sé a qué velocidad fuiste, güey. Casi no metí freno, güey. ¡Fui! ¡Wow! ¡Qué bole, bandita! Ya andamos acá en la caseta, ya después de habernos almacenado del Cerro Negro. Estamos analizando las siguientes opciones. Ahorita el plan es ir a acampar a un lugar que se llama Volcán Hoyo. Se le llama Volcán Hoyo porque prácticamente es un volcán en donde en uno de los costados es un hueco grandísimo, grandísimo, en donde es una cueva grande y se puede acampar a un lado. Pero son ocho kilómetros caminando. Estamos a 33 grados centígrados, para ser exactos. Y después de la caminada ahorita, que pues estuvo bastante buena, Tacho se cansó, Tacho viene jadeando, viene cansado. Estamos analizando si realmente, o sea, de que vale la pena, vale la pena. Pero si realmente es prudente irnos caminando con el Tacho y con el calor que está haciendo. Porque, a ver, déjenme les comento. Son las 12 del día. 12 del día. El sol lo tenemos exactamente arriba de nosotros. Caminando son ocho kilómetros. No sé cuánto tiempo nos tome caminando. Probablemente una hora, a lo mejor y menos. No lo sé, no estoy seguro, no conozco la zona. Pero prácticamente el suelo es así por todos lados. Tachos, vegetación, mucha tierra, puro suelo caliente. Entonces, estamos considerándolos. Al final del día, claro que queremos conocer muchos lugares. Pero primero, primero, primero. Y yo siempre lo he dejado muy claro en todas las aventuras donde me llevo a Tacho. Su seguridad. No quiero que sufra un golpe de calor. No quiero que se queme las patas. Ya que si lo hace, su recuperación es lenta. Se las lamen, se las lamen. Se abren, se abren. Y caminan. O sea, siempre lo están apoyando. Así que tú digas que es un lugar donde las puedan descansar. Pues no. Entonces, les voy a mostrar cómo anda el Tacho. Está perfecto. Ahorita no tiene nada. Ya lo checamos. Está muy bien. Pero es considerando para la siguiente aventura. Sí. Mandita hermosa. Este. Yo creo que sí la vamos a pasar. Obviamente tenemos muchas, muchísimas ganas de ir. Pero analizando la situación, lo más prudente es evitarlo por la seguridad de Tacho. Ando acá con mi brother. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Bosco Centeno. Encargado de este lado, mi brother. Estaba platicando con él y le pregunté. A ver, mi hermano, tú viendo a Tacho cómo está, cómo ves la situación. No, no. Expondríamos a Tacho la condición y el lugar donde va a estar tanta radiación, el nivel de inclinación. Estamos a la hora más caliente. En los meses más caliente de Nicaragua. Entonces sería poner bastante a Tacho. Entonces lo mejor es que ya vivió su experiencia en el Cerro Negro. Entonces hay que descansar. No todo se puede de golpe, bandita hermosa. Vean el Tacho, pues anda jadeando. Ahí anda. Y pues como les comento. Como dices acá, mi hermano. Tiene un lema con su agencia en cuanto al tema de la aventura, en cuanto al tema de los tiempos. ¿Cómo se dice, mi hermano? Así es. Que esto es una aventura, no es competencia. Hacemos de tu aventura un momento inolvidable. Un momento inolvidable. No se trata de querernos echar todo de golpe, sino disfrutarlo como se debe. Ahorita disfrutamos ya el Cerro Negro. La pasamos increíble. Nos aventamos, subimos, vimos el volcán, todos los cráteres. Nos explicó un poquito de todo el tema de la explosión en su momento. Nos vamos muy contentos con una muy buena experiencia y pues cuidando al Tacho en todo momento también. Si ustedes quieren aventarse en este lugar, quieren conocer, quieren explorar, quieren acampar. Acá mi hermano es el que les puede dar el super tour. Me atrevería a decir que no es como una agencia de viajes tradicional, sino realmente se preocupan para que vayas a tu ritmo, a tu tiempo, lo disfrutes con calma. Cosa que yo he visto de muchas agencias que llevan grupos muy grandes y es este, por acá, por acá, por acá. Oye, pero quiero la foto aquí. No, es que si no, no vamos a llegar, vamos para allá. No. Él se detiene. Y como dices, mi hermano, no es un carrero. ¿Cómo es? No es competencia, es una aventura. No es competencia, es una aventura. Entonces, aquí les voy a poner sus redes sociales para que lo chequen, para que lo sigan mucho y le escriban cualquier cosa que quieran hacer por este lado. Así que, bandita hermosa, vámonos. Esta se estaba reservando para mañana. Ok, era para ahorita. Ahorita. Uy, papito, esta sí. Emiliano. Así como viene, así como viene este pedazote. Qué rica se ve, vean nomás el color. Eso, papá, y fresco aparte. Fresca, fresca. Un buen mordido que le vamos a dar a esta madre. ¿Y aquí hay más, mira? No, mi hermanazo. Qué rico, papá. Salucitas así. Sí, chocales a la luz. Gracias. Chimba. Chimba. Bandita hermosa, venimos ya en el coche. Como les comenté, ya no se armó lo del tacho por su bienestar. Ya nos fuimos a acampar, pero nos vamos a Managua. Managua, Nicaragua, la capital de este país. Nos marca dos horas de carretera, son las 3.23. Dijimos, bueno, pues de una ya nos fuimos a acampar, por lo menos démosle movimiento a esto. Así que, vamos para allá. Acá viene el tacho, véanlo, como dice, me viene muerto el pobre. Está molido. No, manches, sí estuvo pensando en tu padre el tacho esta vez. Por el calor, sobre todo. Y, pues nada, vámonos. Llegamos a Managua, Nicaragua. ¿Qué chico? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Vienen a ver a Pato? Sí. ¿Y a Tacho? Sí. Qué bueno. Sí, dores bien. Sí, qué bueno, qué bueno. Síganlo, denle like. ¿Cuál de los mapas quieres? Porque traiganlo para cada uno. Yo este. Sí, que la acusé que te voy a entregar a Orel. Ja, ja, ja. Es muy bien, Mácalo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mucho gusto. Somos grandes están. Qué buena onda. ¿Nos hacemos una foto acá con el Tacho? Tacho. ¿Todo aquí en la suya? Dixon, Santiago y Ángel. Ya si ustedes viven cerca, también puedo ir a la casa si ustedes gustan. Nosotros como la reivindicada. Yo, Juana, cuando lleguemos a Argentina vamos a tener pulseras hasta acá y el otro brazo ya está. Ja, 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 ja. De la moneda. Ja, 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 ja. Estos te dan así energía, ¿verdad? Te dan energía, mira. Dos caramelos de estos y dos tragotes de agua. Y para arriba. Y también. Excelente. Ja, 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 ja. ¡Qué emoción! ¡Otra, otra! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Es poquito en bolsa, qué rico. Es poquito en bolsa. Y mira nada más. No sé en bolsa, con este calor que estás haciendo. Qué linda, muchas gracias. Para los dos. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Es una fruta? Son varias frutas. En miel. En miel. Ok. Se llama almíbar. Es muy famoso aquí en Nicaragua. El papelón es endulzado. Excelente. Sí, entonces espero que te lo disfruten mucho. El papelón lo van a conocer en Venezuela. Claro que sí. Sí, listo. Perfecto. Son 50 dólares. Ja, 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 ja. Gracias, gracias, gracias. Voy a salir yo. Le voy a hacer tatuajes. Entonces... ¡Ah, caray! ¿Es en serio? ¿A tu mamá? Sí, a ella. ¿Se puede hacer que se tatuara mi mamá? Sí. Ella, sí. Ella me dijo, me retó. Sí. Sí. Que si filmaba, que hiciera un tatuaje. Sí. Sí. Bueno. Bueno. Bandita hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es nuestro penúltimo día en Nicaragua. Ha estado todo precioso. Primer día, pasamos por el Ocotal, el tema de la frontera. Ahí pasamos la noche y después nos fuimos hacia León. Conocimos la catedral, caminamos por ahí un ratito. Pasamos la noche y nos fuimos muy temprano al Cerro Negro. Vivimos una experiencia súper padre, nos llevamos al tacho. La intención era acampar después, pero desafortunadamente no se logró por el calor y no queríamos exponer al tacho. Después de eso, nos vinimos a Managua. Estuvimos en Managua, conocimos la capital, hicimos el Meet, conocimos a los seguidores, la pasamos súper bien, nos divertimos y demás. Y hoy estamos de camino a la isla de Ometepe. Estamos de camino a la isla de Ometepe, una de las islas más bonitas de este país. Patrimonio también. Se dice que es uno de los lagos también más preciosos del mundo porque es gigantesco, bandita. Ahora, quiero nada más para que se den una idea, venimos aquí en el mapa. Chéquense aquí, a ver si se alcanza a ver bien en la camarita. Nosotros andamos aquí, nos faltan todavía 2 horas 22. Fíjense nada más, ya estamos como que medio recorriendo el lago. Acá, esto es mar, esto es el lago. Es un lago gigante, pero estamos hablando que ese lago es fácil del tamaño de un estado de México. O sea, es gigantesco. Nos toma más de 3 horas darle la vuelta. Se llama Lago Cocibolca y lo vamos a conocer. Estamos emocionados. Vamos a llegar, vamos a hacer fotos, vamos a comer, pasar la increíble bandita hermosa. Y pues nada, así es como está la situación. Nos vamos a ir después a pasar la noche a una playita que se llama Popoyo y después ya hacia Peñablanca para salir hacia Costa Rica. Por supuesto que nos habría encantado estar más tiempo, pero bueno, ya se sabe la historia, ya saben el porqué. Y pues gracias por acompañarnos y por venir con nosotros. ¡Vámonos! A ver bandita hermosa, vamos de camino hacia la isla que les estaba comentando. Pero la verdad es que mi coche ya traía varios llegues desde antes de empezar. Y con el paso del tiempo, con el movimiento, con los baches, con el movimiento, con muchos factores. Vean, antes de que le peques. Miren, hasta acá atrás viene. Miren nada más. Lo que me preocupa realmente que es lo que estoy viendo, no sé si realmente vamos o muy pesados o la suspensión ya no esté en su mejor momento. Pero vean nada más el espacio y el hueco que hay entre la llanta y ya toda esta parte. Apenas entra mi mano, miren. A ver bandita hermosa, solo para que dimensionen en qué parte nos encontramos del mundo. Estamos exactamente en Nicaragua, a punto de llegar a la isla Ometepe. Pero vean, por un lado tenemos toda esta isla y todo de este lado es el mar, es el mar Pacífico. Ya estamos acá pegaditos, muy cerca de la frontera con Costa Rica. Vean nada más. Vean nada más dónde nos encontramos. Qué locura acá. Ya estamos ahora sí más para allá que para acá. Ahí vamos. Ya apagamos nuestras centrales. Nos habían dicho que hasta la una y cachito. Una y media. Una y media. Pero me está diciendo mi brother que si no cruzamos el coche, porque ese es el ferry en coche. Pero nosotros no vamos a pasar la noche acá en la isla. Entonces, más bien vamos a cruzarnos ahorita a las 12, a ver si nos da tiempo en el que es como peatonal. Bueno, no peatonal, pero sino como individual. ¿No traes tu carro? Para personas. Ajá, para personas. Y lo vamos a dejar parqueado acá. Ahí está precioso. Agüita para el tacho. Su platito. Es un desmadre estar cargando todo esto. Más grabar, más acomodarnos. Que el tacho no se queme las patas. Pero bueno. Viajar con tu mascota Nede dijo que iba a ser fácil. Pero uno lo hace con todo el amor del mundo. Este lugar está increíble. Vamos llegando. Fue más o menos como una hora yo creo en el ferry. Pero de este lado, fíjense, tenemos el volcán gigantesco, precioso. Ahorita lo que vamos a hacer, nos va a estar esperando desde el lado un carro. Nosotros contratamos un tour. Que no es necesario. Nosotros lo hicimos solamente porque como venimos con tacho es más complicado. Y como vamos con tiempo, entonces así poder conocer los más lugares que podamos. Pero realmente puedes venir por tu cuenta. Puedes agarrar transporte público. Hay con tonetas, hay con millones. Estaban platicando. Puedes agarrar los buses y todo pasa. Mi hermanita hermosa, venimos con mi hermanazo Brainer. Allá atrás anda el primazo, con el tacho también. ¿Qué pasó primo? Está bueno el calorcito. Está bueno el calorcito. Hay tres lugares imperdibles que nos comentan acá en Isla Ometepe. Charco Verde, está el Ojo de Agua y la Punta. Están muy separadas unas de las otras y es mucha distancia. La isla es muy grande, son 275 kilómetros cuadrados. Imagínense y no tenemos tiempo porque vamos a pasar la noche del otro lado para allá después cruzar la frontera. Así que lo que vamos a hacer, vamos a saltarnos el Ojo de Agua que es muy bonito. Aquí les voy a poner las imágenes, pero nos lo vamos a pasar por una razón en particular. Allá no puede nadar Tacho. Entonces no hace sentido ir si Tacho no la va a disfrutar y si Tacho no va a nadar. Como somos viajeros y somos viajeros que van con su mascota, es parte de las cosas que suceden durante el camino. Entonces no pasa nada bandita hermosa, hay otros lugares preciosos. Así que lo que vamos a hacer, primero nos vamos a ir al Charco Verde y de ahí a Punta. Así que bandita, acompáñennos. Este lugarcito se llama Charco Verde y no solo es muy bonito, es una reserva natural donde habitan mariposas, hay un mariposario de ese lado al cual no vamos a entrar porque como están todas volando, pues no queremos que el Tacho se meta y pues haga uno de sus desmadres. Pero también hay animales como monos y muchos avistamientos de aves diferentes especies. Es conocido por la biodiversidad de fauna que habita en este lugar. Entonces vamos a caminar, vamos a mostrarles lo más que podamos. Pero lo que más me emociona contarles es que hay una leyenda. Ya saben que yo soy fan de las leyendas, me encanta contarlas. Es una leyenda que cuenta que el dueño de este terreno hizo un pacto con el diablo para poder ampliar sus tierras. Se las voy a ir contando en el camino. Al parecer hay dos leyendas bandita hermosa. Estamos ahorita en la laguna de Charco Verde que está rodeada del volcán Concepción que es el más grande que está por allá y del chico que está hasta acá al fondo. Pero fíjense que esto es lo interesante. Cuenta la leyenda que este lugar fue conquistado en tiempos de la conquista por los españoles en su momento cuando llegaron al Nuevo Mundo, cuando llegaron acá a América. Y entonces al haber conquistado se perdieron muchas tradiciones. Una persona, conocido como Chico Largo, era el hijo de una bruja por así decirlo, venía a esta laguna en la que nos encontramos en este momento a hacer rituales. Digamos que rituales para poder recuperar esa esencia y esa tradición que tenían en su momento. Entonces Chico Largo con el tiempo empezó a perfeccionar su técnica, empezó a perfeccionar su brujería. Y al estar rodeado aquí de tantos animales, digamos que él podía transformarse en uno de ellos. Convivía tanto con ellos que agarraba su forma y él podía transformarse. Entonces se transforma en un venado para explorar las tierras, para poder acercarse a lugares que antes no tenían acceso. Y fue un momento donde había una cacería. Salen los cazadores y entonces ven a este personaje en forma de venado y le disparan. Muchas personas conocían a Chico Largo, que era la persona que venía aquí a hacer el ritual. Pero al darse cuenta que él medio desapareció, porque fueron a perseguir al venado y al venado no lo encontraron. Y cuando regresan el joven ya no volvió a aparecer. Lograron como que más o menos descifrar que era esta persona. Y al darse cuenta de esto, este lugar... Esos son los monos. Esos son los monos, güey. Va a estar enorme ese mono, güey. ¡A la madre! ¿Escucharon los monos? ¡A la madre! No sé si escuchan su rugir, güey. Está perro, eh. El punto, para no hacerlo tan largo, es que estas personas ya conocían los rituales de este brother. Y entonces, como por respeto y como por temor al mismo tiempo, esta área quedó protegida. Ya nadie se acercaba. Pasan los años, sigue siendo un área protegida, en donde se puede venir, se puede conocer, pero tiene sus limitaciones, tiene sus respetos y escuchen todo lo que están estudiando. Qué bien, qué bien. Está como queriendo bajar. Pero... Está bien loco, por lo general se esconden. Pero yo creo que les llama la atención, Tacho, porque no lo dejan de vivir. Ya estamos en la Punta Jesús María, bandita hermosa. Le pongo esta al tachito, para que vean toda su perspectiva. Hay como un ave, hay como disfruta. Vamos a cambiarnos, y pues dejar que el tacho ahora sí, sea él el que explore. Vamos a la playa, cabrón, vamos a la playa. ¿Qué pasó, papá? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Ya te remojas las patitas, después de estar a 40 grados todo el día, a capotear. ¿Cómo no? ¡Guau, cabrón! No, bandita, si vieran el bancán que traemos atrás, es otra cosa. Estamos probando estos nuevos videos. No sé ni cómo me vean, no sé ni cómo se ve el tacho. Solo sé que está grabando por todos lados. Ni siquiera sé si se escuche bien. Pero traemos el volcán Concepción a nuestra espalda. Son las cuatro y media de la tarde. Tenemos que tomar el ferry de vuelta. El último sale a las cinco y media. Entonces, nos queda una hora y media para disfrutar este bello lugar. ¡Nacho! Yo ya sé que es lo que quieres, papá. Yo ya sé que es lo que quieres. Nada más que, espérame, te voy a acomodar esto porque no lo traes bien ajustado. Se te viene moviendo todo, cabrón. ¡Muera! 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 Un saludo desde Nicaragua! Son la hermosa. Ya vamos de regreso hacia el carro. Andamos en el ferry. ¡Qué cosa de atardecer nos acaba de tocar! Un espectáculo. Venían las gaviotas persiguiendo el ferry. Las estaban echando virutas de pan. Tostitos. Papitas. Y nos venían persiguiendo. Siguiendo, el cacho viene bien dormido, el primo también, pero qué curioso. Un saludo desde Nicaragua, estamos viajando desde la isla de Ometepe para Rivas. En este momento ya el atardecer, si pueden ver, la puesta del sol, una maravilla que estuvo entre las siete maravillas del mundo. Para que ya sepan, calidad, excelente, buen servicio. ¡Qué chingón, mi hermano! Así, mi hermanazo, gracias, gracias. Está bien mérdido. Seis horas de caminata, dicen que es. Yo sí los juro. No sé, sí, pero... No, yo sí los subo. Con tiempo, si hubiéramos venido con tiempo, yo me lo he echado. Sin pensarlo. Imagina por ver el cráter ahí arriba, güey. Sí, ese cráter ahí está ahí. Ah, pero no. Sí. Este cráter ahí está ahí. Todavía lo he echado. Ya está ahí.